Oye, ¿qué tal? Hoy en la semana estamos a bailar con la música de las canciones, la caliente, la paz y la paz. A toda la gente poniendo por allá. A todas las educaciones, los arquitectos, los padres. Apoyando a los rancos y la paz y la paz. En las jornadas, los discursos de todo el día. Por ahí, los morales, el primer. A toda la radio, el padre, la cabezana, el vente. Vamos a la vez, como Miguelito. Vamos a bailar lo bonito, como tú sabes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!